una de mis compañías favoritas es activision por ser de los precursores en el desarrollo de los videojuegos desde los años 80 ahora presenta el juego de treyard para el xbox one pc y playstation 4 titulado call of duty black ops 4 algo que nos llamó mucho la atención es el giro a la apostarle al online en esta cuarta entrega por el simple hecho de que si no tienes cuenta para multiplayer este juego no te servirá para empezar olvídate del clásico modo historia o campaña como estás acostumbrado lo que tendrás serán las mini historias de 10 personajes con peculiaridades cada uno ajax cuenta con un enorme escudo battery es experta en granadas cash es el médico que cura y brinda armas fire break mi favorito por tener un núcleo con radiación nomad tiene minas y un enorme perro profit francotirador con apoyo de máquinas ray con francotirador con especialidad de pulso visual ruin especialidad de gancho serap es la oriental del grupo torque especialista en barricadas todos ellos expertos en armamento cada uno abre una pequeña sección para entender el por qué se unieron podrás ver los siete modos de juego que serán prácticamente eliminar defenderse o moverse de área lo mencionado lo podrás validar ya jugando contra otros gamers en la sección multijugador la opción blackout es la más nueva de call of duty porque es una copia del famoso juego battleground solo que aquí es en parejas o en equipos y los gráficos son mucho más detallados es muy recomendado para los estrategas ya que aquí no es sólo matar sino sobrevivir a un escenario que se hará mucho más pequeño para forzarte a combatir pero con estrategia contra los otros grupos zombies es la tercera opción es sin duda la más genial y cool del juego por presentarnos a cuatro personajes muy cómicos en situaciones como un titanic lleno de zombies o un ritual en la época de los gladiadores donde los zombies no serán lo único por lo cual nos vamos a preocupar la tercera opción está titulada como la sangre de los muertos fue la que más nos agradó ya que estarás en edificios sótanos prisiones todo esto para gozar de eliminar zombies a diestra y siniestra no puedo equivocarme en decir que call of duty me recordó al gran hit llamado led for dead call of duty black ops 4 es para los amantes al multiplayer y los que adoran competir pero también puede adaptarse a los gamers casuales por lo sencillo que es al adaptarte a la forma de juego recuerden que tendrá un dlc muy pronto y podrás disfrutar de este título por una muy buena temporada aquí en game over lo recomendamos por lo entretenido y competitivo que es nos vemos muy bien cadáveres el fuego de ra fue reclamado y esta vez será permanente espera creo que esto no parece un suelo y gente se agrega el consejo de unas voces misteriosas en una cueva tenemos que examinar cada milímetro de este lugar no quiero quedarme un minuto más de lo necesario en esta arena llena de vómito la multitud se mortificó igual que las pobres almas de nuestro último viaje debe haber alguna esa cosa no era un guardia común creo que era el agente de una fuerza mucho más obscura como se aplaude con una sola mano enséñame si desde el principio en el cargo a 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 Gracias.